Porque tú lo pedías, porque tú lo reclamabas Y aquí está, este mix, mix, mix del recuerdo Con el internacional, Werther y su grupo Con Liffy La mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba todo el mundo Y otra vez, cántalo Necesito saber si aún me quieres, si aún me amas como antes Nuestra casita está muy triste Desde que te fuiste, me abandonaste Y a seguir bailando, y a seguir disfrutando De estos momentos gratos, señores Ay Dios mío, tú sabes, cuánto la quise ese mujer Llévame al cielo, para no sufrir Ay Dios mío, tú sabes, cuánto la quise ese mujer Llévame al cielo, para no sufrir Y con estas canciones, vamos recorriendo los caminos de nuestro querido Perú Con nuestros hermanos de San Gabán Los amigos de Mazumno, Puerto Maldonado Necesito saber si aún me quieres, si aún me amas como antes Nuestra casita está muy triste Desde que te fuiste, me abandonaste Ay Dios mío, tú sabes, cuánto la quise ese mujer Llévame al cielo, para no sufrir Ay Dios mío, tú sabes, cuánto la quise ese mujer Llévame al cielo, para no sufrir Ay Dios mío, tú sabes, cuánto la quise ese mujer Llévame al cielo, para no sufrir Ay Dios mío, tú sabes, cuánto la quise ese mujer Llévame al cielo, para no sufrir Y que no dirás, que no hablarás Al escuchar este mix de recuerdo Con la educación Colibrí Colibrí Para todas las fans Muévete, 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 suavecito Así ya son Y a seguir bailando señores Y a seguir disfrutando De esta noche Arriba, arriba, arriba las cervezas Arriba, arriba, arriba las chelitas Nuevamente Y aquí está El internacional Puente Y su grupo Colibrí Y dónde está la gente chelera de la noche Ven, va, ven, va, ven, va, ven, va Sabor Y esta canción para ti Aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy, aquí me tienes Enamorado En tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Enamorado En tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Con la sangre de mis penas Con la sangre de mis penas Tu puerta queda Queda regalda Sin saber que tú Me quieres a mí Tu puerta queda Queda regalda Sin saber que tú Me quieres a mí Oye Walter Una cervecita Por esa de las tantas que hay Por esas orgullosas Por esas caprichosas Y una caja Para celebrar Los mejores momentos Y las palmas Y las palmas arriba Eso Brazos arriba Eso Y las palmas arriba Eso Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera La grabación Sol y D En vivo para ti Aquí estoy Aquí me tienes Aquí estoy Aquí me tienes Enamorado En tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Enamorado En tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Con la sangre de mis penas Con la sangre de mis penas Tu puerta queda Queda regalda Sin saber que tú Me quieres a mí Tu puerta queda Queda regalda Sin saber que tú Me quieres a mí Y dónde está Dónde están mis amigos Que adentro está la música Tropicana Tiene Los Chiquicheros Y por siempre Y para siempre En tu corazón Walter Y su grupo internacional Colibrí Muchas gracias por la atención Prestada Y gente chévere Muévanse 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 todos Muévanse Y el agradecimiento Profundo señores ¡Gracias!